Tío Walt va a hacer un truco. Un truco de magia. Lo siento, Anthony. Va a hacer un truco. Haz el del sombrero, tío Walt. ¿Dónde está el sombrero? En el televisor. Sí, está ahí. Muy bien, vamos allá. ¿Lo ve? Tiene que quedarse. Siéntese aquí. ¡Truco! El truco del sombrero. Bueno, vamos a ver. Oh, sí. Nada en la manga. Fuera, fuera. ¿Lo ven? Nada en la manga. No tiene nada. Perdonen. Disculpen. Sigue, tío Walt. Bien. Oh, sí, sí. Pero... ¿El sombrero? ¿Dónde está el sombrero? Oh, sí. Lo tenía puesto. Sí, eso es. Como pueden ver, nada en el sombrero, ¿verdad? Nada... en el sombrero. Así que... ¿Te va a gustar? Hazlo, tío Walt. Sí, señor. Sigue, tío Walt. Sí. ¡Tata! Sí, sí. No es divertido. Lo hacemos a menudo. Va a estar muy a gusto. Le gustará, le gustará mucho. De verdad, créame. Le va a gustar mucho. Sí, de Walt. ¡Desaparece! ¡руд�ác!! Uh... 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 ... ... Gracias por ver el video